guía para docentes fomentando la ciudadanía digital a través de la pedagogía videomática fundamentos teóricos ciudadanía digital y videomática la ciudadanía digital se refiere a la capacidad de participar de manera responsable ética y segura en entornos digitales aprovechando las tecnologías para contribuir al bien común y respetando los derechos de los demás triple 2015 en un mundo cada vez más interconectado es esencial que los estudiantes desarrollen competencias digitales que les permitan interactuar adecuadamente en línea discernir entre información fiable y falsa y actuar con respeto hacia los demás la pedagogía videomática de juan david builes 2024 proporciona un marco idóneo para enseñar ciudadanía digital al integrar herramientas tecnológicas que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades de participación en el mundo digital a través de simulaciones vídeos interactivos y foros en línea la videomática facilita un entorno donde los estudiantes pueden practicar competencias digitales reflexionar sobre su comportamiento en línea y participar de manera segura y constructiva en el ciberespacio características de la ciudadanía digital comportamiento ético en línea implica respeto por la privacidad la propiedad intelectual y los derechos digitales de los demás triple 2015 seguridad en línea comprende la protección de datos personales y la prevención del ciberacoso uso responsable de las tecnologías se refiere al uso adecuado de dispositivos digitales y plataformas para el aprendizaje y la comunicación builes 2024 participación activa y constructiva los ciudadanos digitales deben contribuir al diálogo y la creación de contenido en línea de manera positiva y constructiva triple 2015 builes 2024 propuesta de actividades para la ciudadanía digital con videomática actividades orientadas simulaciones de redes sociales seguras usar la plataforma videomática para simular interacciones en redes sociales donde los estudiantes deban aplicar principios de seguridad y respeto en sus comunicaciones en línea builes 2024 foros sobre derechos y responsabilidades digitales organizar foros en línea donde los estudiantes debatan temas como el respeto por la privacidad la propiedad intelectual y la ética digital libre 2015 proyectos colaborativos sobre seguridad en línea guiar a los estudiantes en la creación de presentaciones multimedia que expliquen las mejores prácticas de seguridad en línea y prevención del ciberacoso builes 2024 actividades libres creación de campañas de concientización digital los estudiantes desarrollan campañas utilizando vídeos blogs o redes sociales para concienciar sobre temas como el ciberacoso o el uso responsable de las redes sociales drible 2015 debates en línea sobre ética digital utilizando foros digitales los estudiantes discuten sobre dilemas éticos relacionados con el uso de la tecnología como la piratería el plagio o la difusión de noticias falsas builes 2024 juegos de roles sobre conflictos digitales simulaciones donde los estudiantes toman diferentes roles en situaciones de conflicto en línea aprendiendo a gestionar de manera ética y respetuosa las discusiones en plataformas digitales libre 2015 actividades creativas con videomática diseño de entornos seguros en línea los estudiantes diseñan un entorno de red social ficticio que cumpla con todas las normas de seguridad digital y protección de datos utilizando las herramientas de simulación de videomática builes 2024 proyectos multimedia sobre derechos digitales los estudiantes crean vídeos educativos que exploran temas como los derechos de privacidad la propiedad intelectual y la ciberseguridad libre 2015 mapeo colectivo de riesgos en línea los estudiantes utilizan herramientas de mapeo digital para identificar y analizar riesgos comunes en el ciberespacio como el piscin el ciberacoso o la difusión de información falsa builes 2024 estrategias para fomentar la ciudadanía digital mediante videomática promover la reflexión crítica sobre el comportamiento en línea los docentes pueden utilizar simulaciones para mostrar las consecuencias de un comportamiento inadecuado en línea promoviendo discusiones sobre ética digital libre 2015 crear un ambiente seguro y respetuoso en entornos digitales la plataforma videomática permite que los estudiantes practiquen habilidades digitales en un entorno controlado garantizando que se respeten los derechos de todos los participantes guiles 2024 facilitar el acceso a recursos sobre seguridad digital los estudiantes pueden acceder a vídeos lecturas y recursos interactivos sobre ciudadanía digital y seguridad en línea libre 2015 modelar el comportamiento ético en línea los docentes deben servir como modelos de ciudadanos digitales responsables demostrando cómo interactuar respetuosamente en entornos digitales builes 2024 ofrecer retroalimentación constructiva sobre el comportamiento digital evaluar las interacciones en línea de los estudiantes brindando retroalimentación sobre cómo pueden mejorar su participación y comportamiento en el ciberespacio libre 2015 evaluación de la ciudadanía digital con videomática rubricas para evaluar la participación digital evaluar la conducta de los estudiantes en entornos digitales utilizando rubricas que valoren aspectos como la ética el respeto y la responsabilidad en línea libre 2015 portafolios digitales de ciudadanía los estudiantes documentan sus interacciones y proyectos en un portafolio digital reflejando su progreso en la adquisición de competencias de ciudadanía digital builes 2024 autoevaluación y coevaluación del comportamiento en línea los estudiantes reflexionan sobre su comportamiento en línea y evalúan el de sus compañeros identificando áreas de mejora en sus interacciones digitales libre 2015 conclusión el fomento de la ciudadanía digital a través de la pedagogía videomática permite a los estudiantes aprender de manera segura y responsable como participar en entornos digitales a través de simulaciones interactivas y herramientas colaborativas los estudiantes desarrollan competencias esenciales para ser ciudadanos digitales responsables respetuosos y éticos guiles 2024 libre 2015